El Maule Elige es uno de los nuevos programas que Campus TV estrena durante mayo. A través de diferentes cápsulas, los candidatos y candidatas a alcaldes por Talca y a gobernador regional dan a conocer sus principales propuestas. Otro de los estrenos es Arquitecturas del Territorio, espacio de creación propia que se emite todos los jueves a las 22 horas y muestra las obras que los estudiantes de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca realizaron como proyecto de titulación. A esta renovada parrilla y para fomentar la cultura, se suman nuevos capítulos de Promaucae, además de los recorridos y exposiciones virtuales, todos los sábados y domingos. La historia de nuestro país a través de su memoria visual. En el siglo XX se consolida la identidad del arte latinoamericano. En este mes de estrenos también regresa a Campus TV el programa favorito de Niños y Niñas Cuentacuentos. Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que muy bien. El espacio infantil se emite todos los lunes y viernes a las 9 de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!